Buenas noches, Rojala. ¿Qué valoración hace usted del partido? Bueno, un partido igualado. Creo que el partido ha sido igualado. El primer tiempo nosotros tuvimos... La primera parte, la primera parte, tuvimos mucha situación por banda izquierda, mucho centro, que no logramos conectar ni con Basiro, ni con Nico, ni con Robert. Y bueno, sí que igual nos faltó un poco asentarnos en campo contrario. El partido tenía mucho ida y vuelta. No teníamos el control total del partido, que era lo que queríamos. El lealtad salía alguna vez también con peligro. Y bueno, el segundo tiempo también, cuando estaba igualado, meten una buena acción por el lado izquierdo, un buen centro, un buen gol de Jorge de cabeza. Y bueno, pues ahí... Es verdad que se rompió el partido. Lo intentamos hasta el final, pero no pudo ser y nos metieron el cero dos a la contra. No existe de repente la convocatoria que has hecho dejando seis posibles titulares fuera de que va a poder remontar un encuentro como se puso hoy, con un 0-1-8. No, no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Yo lo que hago es siempre pensando lo mejor por el equipo. Nosotros lo dije desde el principio, no engaña a nadie. La prioridad es la liga. Nosotros al final somos un equipo nuevo y tiene que ir a por los puntos de liga. Lo intentamos. Nosotros, el equipo que salió, lo intentó hacer lo mejor posible. Creo que tampoco mereció perder. Fue un partido igualado, que se pudo encantar por cualquiera de los dos lados. Y bueno, pues quizás es verdad que es responsabilidad mía que el partido no me lo tomé. Pero bueno, ni este, ni el del Marino, ni el del Caudal, ni ninguno. No preparé, no hice plan de partido, no preparé el balón para A. O sea, es decir, yo preparo los partidos de liga. Para mí estos partidos me los tomaba como amistosos y así lo he hecho desde el principio. Entonces, bueno, evidentemente cuando tienes una derrota así, pues la sumo yo. Porque cuando no preparas el partido, pues puede pasar esto. Para el club, ¿era importante la Copa de la gente entrar en Copa del Rey? ¿Y a lo que tú dices? Para mí, hombre. A mí me duele por el club, evidentemente. Pero para entrar en Copa del Rey teníamos que pasar dos rondas más. Entonces, es absurdo. El campo está como está, el equipo está como está. Y es que nosotros intentamos, con lo que tenemos hoy, ganar el partido. Nosotros no hemos tirado nada. Repito, quizás el responsable soy yo por no preparar el partido más, evidentemente. Pero, al final, nosotros nos tenemos que preparar para la liga. Son 34 jornadas, venimos de donde venimos. Y repito, me duele muchísimo por Diego, me duele muchísimo por el club. Pero la prioridad aquí es la liga. Y si fuera una ronda, pues quizás hoy hubiéramos preparado el partido y lo normal era ganar a un equipo de tercera división. Pero, repito, hay que pasar tres rondas. Y nosotros, ahora, tres semanas sin entrenar, pues si hubiéramos pasado, hubiéramos ido al siguiente partido igual. Pero nosotros creo que necesitamos día a día, entrenamiento y centrarnos en la liga. ¿Cómo crees que pueda estar anímicamente, caer contra un equipo de tercera división que sea un campo de la liga? No, de ninguna manera. O sea, lo mismo que cuando ganamos 1-4 al Baracaldo, puede caer. Le metimos 1-4 al Baracaldo y el Baracaldo, ¿cómo va? En primera ref, arriba, ¿no? Creo que va entre los 6-7 primeros. Pues imagínate que una semana antes al Baracaldo le metimos 4 ahí a empezar la liga. Entonces, de la misma manera, ganar a Laredo. Y preparar el partido bien y que el equipo vaya creciendo, que esa es la responsabilidad mía y ya está. No creo que esto afecte. ¿Qué le ha faltado a su equipo, Javier? Durante muchas fases del partido, el lealtad estuvo muy ordenado, bien estructurado, tapado de todas las líneas de creación. Sí, a ver, el lealtad estuvo muy bien. Un equipo intenso, ordenado, ideas claras. Bien, nos faltó el primer tiempo estar más altos. Creo que las líneas las tuvimos muy separadas. Teníamos los pivotes, estuvieron muy cómodos. Nos saltaban por los pivotes de ellos. Basiro y Nico, a veces cuando iban el equipo se partían. Nos faltó estar más juntos. Y luego, pues bueno, nos faltó un poco de talento en campo contrario. Creo que nos faltaron esas dos cosas. Estar más juntos, el equipo más junto en bloques. Estuvimos muy largos hoy. Y nos faltó también eso, un poco de talento en determinadas situaciones para, bueno, pues para lo que dices, para un equipo que está bien estructurado y bien armado, pues nos faltó también eso. ¿Duele menos la derrota ante el lealtad donde usted se fraguó como entrenador? Bueno, a ver, duele lo mismo. Te repito, que me duele por el club, porque me gustaría pasar las rondas y me gustaría jugar aquí con primera edición y me gustaría muchas cosas. Pero lo que creo que como entrenador yo tengo que ser responsable. Y al final creo que la plantilla como está, con los pivotes que tenemos, como tenemos lo de arriba, como tenemos el equipo, creo que salvo atrás. Nosotros no tenemos el equipo para poder estar arriesgando. Entonces, bueno, para mí lo fácil es venir aquí hoy y jugar con todos y venga. Y creo que salvo lo de atrás, nosotros ahora mismo el equipo está como está y no podemos arriesgar. Y respecto a lo que me dices de lealtad, duele. Bueno, hoy me duele lo mismo porque, repito, me duele por el club. No es una cuestión de tal. Si estuviera en otro club, de aquí de Asturias, hoy me daría, te lo digo, me daría absolutamente igual. De hecho, siempre lo he hecho en la Copa Federación, en todos los clubes que he estado. Y yo he priorizado la liga. Usted habla mucho del equipo está como está. ¿Nos puede reflexionar eso de está como está? Bueno, pues que tenemos poca gente. Tenemos dos pivotes. Juego con dos pivotes. No tenemos recambio. Íbamos dos semanas con dos pivotes nada más. Arriba tenemos lesionada a Santa. La verdad es que, vamos, no creo que haga falta entrar en muchos detalles de que tenemos muchas dificultades. Ahora mismo estamos en un momento de la temporada que los puntos van en lo mismo el domingo que en la jornada 32. Entonces, bueno, pues creo que tenemos que enfocarnos bien, entrenar bien mañana y preparar bien el partido el domingo. Y que el equipo vaya creciendo. Que el otro día en Salamanca, para mí, el equipo dio un paso adelante en muchas cosas del juego importantes. Y bueno, es en lo que nos tenemos que centrar. ¿La Vero? ¿Qué nos dice el detalle? Bueno, pues un equipo que lleva tres jornadas sin perder. Que los últimos tres resultados que hizo son positivos. El partido del Rayo Cantabria creo que mereció más. Juega con una estructura de cinco. Los carrileros cuando van a saltar, saltan muy alto. Dos pivotes, tres jugadores arriba de muchísima energía. Y bueno, va a ser un rival muy complicado porque, lo que te digo, el otro día contra Guijuelo mereció ganar. El día del Rayo igual. Ganó al Escobedo en casa. En un partido ahí sí que estuvo más igualado y se pudo encantar para cualquier lado. Pero bueno, un equipo que tenemos que estar muy, muy bien. Porque son un equipo con mucha energía. Que viene a ascender. Que viene con las ideas muy claras. Y un sistema complejo. Y bueno, pues tenemos que preparar bien el partido. Porque, bueno, tenemos que tener muy claro dónde les podemos hacer daño. Y saber dónde nos pueden hacer daño ellos. Es un equipo muy competitivo.